Bien, saludo que estar amigo que nos sigue a través de Noticias RN, el Poder Informativo de las Redes Sociales. A través de la Comisión de los Derechos Humanos que preside Juan Almonte, en la noche de hoy se está entregando un joven, el cual era buscado por la Policía Nacional y él ha decidido entregarse para resguardar su vida, ya que estaba siendo buscado por la Policía Nacional y él en la noche de hoy ha decidido venir a entregarse hasta acá, hasta el cuartel de las 40 compañías, para él responder por los hechos que a él se le está acusando. Estamos acá en el destacamento de la Policía Nacional, donde el Coronel Franklin Eduardo Santana Martín está recibiendo acá esta comisión. William, cuéntenos sobre la entrega de este joven, el cual estaba siendo buscado por la Policía Nacional. Sí, muy buena noche. Nosotros somos de los Derechos Humanos, de la Policía Nacional del Monte, que dirige nuestro presidente Santiago Daniel Méndez Pérez a nivel nacional y yo como director de la provincia de Alto Mayor, los familiares de este muchacho me llamaron esta mañana, yo estaba en la capital en una reunión y nosotros fuimos a la capital en busca del muchacho porque estaban diciendo que él se había acapado de una cárcel de Higüey. Entonces, como los familiares no me llamaron inmediatamente, nosotros acudimos a buscarlo él a Santo Domingo para hacer la entrega aquí en Alto Mayor, porque él es de aquí de Alto Mayor, para hacer la entrega a él, al Coronel Santana, en este caso al Coronel Santana, sano, salvo y sin un agujoncito, mira. No tiene la reunión por parte, no tiene nada. Se lo sacamos sin entrega al Coronel Santana. ¿Y cuánto? Hermano, tú tienes algo que decir de las acusaciones que te están haciendo. Que conté que yo me entregué fue por mi mamá, por mis hermanos y por mi hija, ¿me entiendes? Y por mi papá. No tengo nada de eso. Ok. Adelante, Fausto, hermano, cuéntame. No, nosotros estamos entregando y voluntariamente llega este capó, dice que entonces no se ha escapado nada. Vino y se entregó con uno. ¿Me entiendes? Ellos le dejaron la puerta abierta y él se fue. Sí, dejaron la puerta abierta y él se fue. Ok. Cuéntame, usted como miembro de Derechos Humanos, ¿cómo él logró salir de allá? Ya que algunos medios que antes de investigar dicen que él se escapó. ¿Cuál es la situación? El muchacho no se escapó. Ellos le dejaron la puerta abierta para que él se escape, para ellos hacerlo a buscar a Carta Blanca y matarlo. Él en ningún momento se escapó. Si se ve escapado, no se ve todo entregando aquí, ahora mismo. Lo estamos entregando sano y salvo. Bueno, ya ustedes están viendo acá, coronel Franklin Eduardo Santana Martínez, ya que usted está recibiendo al joven, el cual estaba siendo buscado por la Policía Nacional. No, le agradecemos a los miembros de los Derechos Humanos, los cuales me informaron que esta tarde me lo he entregado. Cuando vaya, cuando vaya. Se le va a respetar sus derechos fundamentales, se le va a respetar. Y vamos a hacer lo correctivo de este lugar. Vamos ahora a llamar al personal de crimen para comunicarnos con el personal de allá, de Bávaro. Coronel, ya que los Derechos Humanos le entregaron al joven sano, salvo, usted garantiza su seguridad, su física y mentalmente y todo. Efectivamente. Recuerde, Santana, que es lo que vale del hombre la palabra. Es yo, eso es lo que vale del hombre. Y usted tiene ego también. Y no queremos, no queremos que la gente del DICRIM no le ponga la mano. Por eso se lo saco, porque le estamos haciendo entrega al coronel Santana. Como está limpio, no tiene ningún peladito ni nada por parte, que la gente del DICRIM no me le ponga la mano para que entonces no salga una cosa aquí en la provincia de Atomayor. Esto está grabado en cámara, el joven está sano, salvo, no tiene ningún golpe. Y verdaderamente, porque la verdad tiene que salir, tiene que dar todo, el joven se está entregando voluntariamente. Lo bueno es que contamos con un, que no quiero que nos lo muevan de acá, con nuestro hermano Coronel Santana, que ha hecho buen trabajo. Por eso nosotros tuvimos la confianza, y la confianza en él, de traerlo de Santo Domingo a la mano del Coronel Santana. Bien, bueno, así será. Y eso esperamos que la Policía Nacional garantice la seguridad del joven que decidió entregarse voluntariamente. Seguimos informándolo a todos ustedes.